Allá en mi pago hay un pueblo que se llama no me olvides quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen como el témpano flotante por debajo son gigantes sumergidos que estremecen Mi pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta laten en su vida lenta los estrépitos del trueno pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora y cuando llegue la hora mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia no lo seduce la gloria ni se imagina el futuro marcha con paso seguro calculando cada paso y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso Mi pueblo no es argentino ni paraguayo ni austral se llama pueblo oriental por razón de su destino pero recorre el camino de sus hermanos amados el de tantos humillados el de américa morena la sangre de cuyas venas también late en su costado mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas el de américa latina frustrada en malos amores cultivando algunas flores entre brasil y argentina pero mucho no duraron las flores en el balcón el rosquero y su ambición imprudente las cortaron y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel las que acabaron con él las que hoy muestran codiciosas en vez del ramo de rosas unas flores de papel no falta el bobalicón nostálgico del jardín pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón ese no tiene perdón si protegen sus ganancias la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores no encuentra causas mejores para comprarse otra estancia ese sí no es oriental ni gringo ni brasilero su pasión es el dinero porque es multinacional mentiroso universal desde que vino Hernandarias piensa en sus cuentas bancarias ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias así pues no habrá camino que no recorramos juntos tratamos el mismo asunto orientales y argentinos ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños blancos, negros y trigueños forjados en el trabajo nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños y ahora reciban señores un saludo fraternal dice mi pueblo oriental ya vendrán tiempos mejores cifra de nuestros amores poncho patria en el espanto de mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar solo les quise entregar su corazón con mi canto guitarrero viejo astroso y borracho musiquero alterno musiquero alterno de almacen y bar donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar guitarrero viejo astroso y borracho musiquero alterno de almacen y bar donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar sabías aquellas milongas de antaño de música ingenua y verso trivial o algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial la vieja guitarra de estropeadas cuerdas con cintas que el tiempo cambió de color cantaba la heroica paisandú a la guerra o a un amor dolor o a un amor dolor sonido de almacen y bar donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar he visto en las sombras el vaso de vino crisparte la mano no supía pasó escupir la tierra como a tu destino como a tu canción y con una pobre mina veterana salir dando tumbos náufragos los dos hacia la burlona paz de la mañana sin paz y sin Dios guitarrero viejo astroso y borracho musiquero alterno de almacen y bar donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para ahuyentar al mandinga macumba macum bebe Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé Hay tanto tiringu tingo tiringu tango tiringu Te pasa una linda negrita más linda que no sé qué Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol Y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor A la rueda, rueda, a la ronda, ronda A la rueda, rueda, a la ronda, ronda Los blancos mandinga, los negros catonga Los blancos mandinga, los negros catonga Los niños en las esquinas forman la ronda catonga Rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda Macumba macum bebe, los negros africanos forman también una ronda con la noche Para ahuyentar al mandinga macumba macum bebe Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé Hay tanto tiringu tingo tiringu tango tiringu Pasa una linda negrita más linda que no sé qué Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol Y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor A la rueda, rueda, a la ronda, ronda A la rueda, rueda, a la ronda, ronda Los blancos mandinga, los negros catonga Los blancos mandinga, los negros catonga Los blancos mandinga, los negros catonga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu pollera azul de lino Tu pollera azul de lino Vuelta color de vino al sol Si no la descuelga el viento Si no la descuelga el viento Mostrará tus sentimientos Si lo que yo no me digo Somos amigos Cuando venga la mañana Cuando venga la mañana Cuando venga la mañana Cuando venga la mañana Vuelto color de trigo el sol Incendiando tu pollera Violándola toda entera Vendrá a meterse en tu cama Y dormir contigo sobre tu ombligo Cuando venga la mañana Cuando venga la mañana Tu pollera de lino azul Colgadita en la ventana Colgadita en la ventana Bandera de lino azul Bandera del sol amarillo Dirá que tú No has dormido con tu marido Cuando venga la mañana 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 De una bailanta con acordeón Ate la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón Ate la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Y por una sola fiesta Me dudé con el patrón Y por una sola fiesta Me dudé con el patrón Que me dijo parrandero No me pisa en el galpón Que me dijo parrandero No me pisa en el galpón De una bailanta con acordeón Ate la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Y me hablo de obligaciones Del trabajo y la nación Y me hablo de obligaciones Del trabajo y la nación A mí que sembré en sus campos Mi pobreza y mi sudor A mí que sembré en sus campos Mi pobreza y mi sudor De una bailanta con acordeón Ate la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Lo miré medio sonriendo Y monte en mi redomón Lo miré medio sonriendo Y monte en mi redomón Aramos dijo el mosquito Al güey que rompe el perrón Aramos dijo el mosquito Al güey que rompe el perrón De una bailanta con acordeón Ate la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Mucho hablar de obligaciones Nada de farras peón Mucho hablar de obligaciones Nada de farras peón Usted que vive a cacundas De los pobres como yo Usted que vive a cacundas De los pobres como yo De una bailanta con acordeón Ate la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón Ate la luna con el sol Ate la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón De una bailanta con acordeón Ate la luna con el sol Por una noche no fui peón Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón Ate la luna con acordeón Ate la luna con acordeón Ate la luna con acordeón Milonga en ton Canto menor Cuántas canciones nacieron Con tu emoción Dulce milonga enamorada de todos Como una planta crece en la garganta Nace tu flor sin color En cualquier corazón Perfume de otra canción Toca mi amor Tu suave flor Tu suave flor Crecida en la quinta cuerda Milonga en dos Ronco silencio en el bordo Que no llora Quien de nosotros No sabe del otro Milonga para cantar Y saber esperar Nacida en cualquier lugar Quien de nosotros La canción de ayer Voz de mujer Hoy como entonces Sirena llamándome Camino abierto desde siempre Y no acaba Lleno de voces Como una guitarra Mi pueblo es una canción Transida de dolor Temblando tono mayor La canción de ayer La canción de ayer La canción de ayer Toca mi amor Tu suave flor Crecida en la quinta cuerda Milonga en dos Ronco silencio en el bordón Que no llora Quien de nosotros No sabe del otro Milonga para cantar Y saber esperar Nacida en cualquier lugar Milonga para cantar Y saber esperar Nacida en cualquier lugar Mi pueblo es una canción Transida de dolor Temblando tono mayor De la canción de ayer De la canción de ayer De la canción de ayer Y saber peril hundida entre maizales a doble filo armados arqueada en el maní de verdoles rastreros andrógina en tu ropa de varón y de hembra muchacha campesina, liviano panadero el rostro se te hizo a viento y madrugada enero agrió limones en tus mejillas nuevas y el baile de tu paso se endureció en los huecos como tus manos palas dando vuelta a la tierra un pajilla ruinoso sobre la matarisca los viejos pantalones bajo la gris pollera partida por el eje de tus riñones rotos y los ojos caídos en un lugar cualquiera muchacha campesina verdadera muchacha no la mentira rosa del pago o la calandria no la mentira rosa del pago o la calandria promiscua desclasada por un tiempo en hectáreas perdida en un delirio de girasoles de oro cuando tus senos alcen apenas la camisa te harán madre aunque sigas siendo niña en el fondo aparejada al hombre en áridas cosechas el amor de tu cuerpo se da en puro contacto y en la fiesta del pobre sucederán los hijos los que mañana mismo pueden todo cambiarlo muchacha campesina no la mentira rosa del pago o la calandria no la mentira rosa del pago o la calandria no la mentira rosa del pago o la calandria Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño, en la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño, en la vigilia, como un jazmín del país. Perfume de la alta noche, pequeña flor con telar. En el patio con aljibre, y en mi corazón guardada. En el patio con aljibre, y en mi corazón guardada. Yo me voy con aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos y llevarán. Los varones de esta casa, tus manos y llevarán. Los varones de esta casa, solo una cosa podría. Detenerme una palabra. Y que me quedé, y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con Saravia. Perfume de la alta noche, pequeña flor con telar. En el patio con aljibre, y en mi corazón guardada. En el patio con aljibre, y en mi corazón guardada. En el patio con aljibre, y en mi corazón guardada. Gracias.